Explícame en qué consiste esto que vamos a participar en breves momentos. Pues nada, es una experiencia que tenemos un chico que viene del norte y siempre le ha gustado tirar el jamón. Y entonces digo, tenemos que hacerlo un año. Y ya llevamos cuatro o cinco años tirando el jamón y hemos hecho un jamón. Imitación con kilos y con todo para que no se estropee una comida. Y entonces digo, pues llevamos muchos años. Intentándolo hacer y la gente cada vez, ya lo ves, como está animado, que la gente le gusta un montón. He visto que hay muchísima participación. Hay diferentes categorías, infantil, femenina y masculina, ¿no? Sí, muy bien. Para intentar discriminar para los niños y todo eso, hemos hecho una imitación de salsicha para los niños. Una espaleta que sería el jamón pequeño para las mujeres y el jamón grande para los hombres. ¿Y el peso se corresponde con lo que sería un jamón de verdad o es otro peso? No, no, no. Se ha intentado hacer todo con el peso ideal para que sea lo más comparable posible con un jamón de verdad. Pues nada, vamos a ver qué pasa y vamos a divertirnos. ¿Queréis participar ustedes o podéis participar? Bueno, a mí me has apuntado y ya veremos a ver qué pasa. Chimo, hablábamos de la participación en cada categoría. ¿Sabes exactamente cuántos se han presentado para tirar el jamón? Vale, sí, pues estamos alrededor de 20 hombres, 17 mujeres, casi que hay tantos hombres como mujeres y de niños hay casi 15 niños. Eso cada año va subiendo más. Genial, ¿no? Sí, sí, esto es una cosa que esperábamos hacer así por hacer algo después de las paellas y se ve que aquí la gente le ha gustado y se está animando mucho. He visto en la lista nombres que llaman la atención, que tienen que ser lanzadores de verdad porque he visto en los chicos, me enseñas la lista que lo decimos, el primero que he visto por ahí, la de hombres. Buenas, Butifarra de Castelló. Pues este chico no lo conozco bien, pero la manera que se ha apuntado sí que parece que promete. Que ella es un experto, ¿no? Que promete, que promete. Y luego está pues el chico que llaman Corospe, que es el vasco, que ese también normalmente es muy difícil superarle porque los vascos son muy fuertes. Claro, por lo menos de palabra, ¿no? Sí, sí, de palabra y entonces estamos en el pique a ver si lo podemos superar, pero bueno, lo intentaremos. Vamos a ver qué sucede. Gracias. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 Gracias. 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 Chelo. Chelo. Chelo no está. Ah, sí, sí, sí. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Asnos. Sí. Quienes mucho? Gracias. Gracias. Un aplauso! ¿Cuántos han tirado? No deben quedar muchos ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.